Esta es la despedida de un soldado de honor luego de más de cuatro décadas del servicio impecable a la patria. Queridos compatriotas, amigos, superiores, compañeros, valientes soldados de todos los grados que acudieron conmigo prestos a la batalla. Para mis hombres muertos, para mis heridos, para la gente de bien, para mi sagrada familia, he sido notificado formalmente del decreto presidencial que dispuso mi retiro con pase a la Reserva como oficial del glorioso Ejército Nacional. Mil veces imaginé que ese momento fuera de otra manera, aunque mi padre me hizo asimilar muy pronto que debería siempre soñar con lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Le digo adiós a los cuarteles, a mi uniforme, al ejercicio activo de soldado, una profesión hermosa que acogí con pasión desde los catorce años, cuando ingresé por el arco triunfal de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Prometo solemnemente que mantendré firme hasta la muerte esta vocación nacida y desarrollada en el ideal de patria, que me condujo por combates y batallas, éxitos y amarguras, heridas y cicatrices, honores y prisión, pero por sobre todo, conservaré intacta la voluntad inquebrantable para mirar y combatir de frente al verdugo, al traidor, al corrupto, al cobarde, que muy escondido o disimulado entre la burocracia, tiene responsabilidad grande en la tragedia de Colombia. La vida militar es algo único, sin comparación, que sólo entendemos los verdaderos soldados. Son múltiples las experiencias y fuertes los desafíos que desde jóvenes sin verbes enfrentamos y resolvemos. Siempre con la absoluta certeza de superar lo más difícil, pero colmando nuestros corazones del más puro amor patrio, dispuestos siempre a caer y levantarnos después de cada golpe, o si es del caso, quedar sobre nuestro escudo en el campo de batalla. Defendí a Colombia. Jamás retrocedí en el cumplimiento de la misión, por difícil y sangrienta que fuera, e incluso mil veces con el riesgo y el sacrificio de mi propia vida y la de mis hombres, a quienes hoy rindo tributo póstumo. Ese es el deber fundamental del soldado, indiscutible, innegociable, sagrado, hoy en mi país, incomprendido, ignorado y mancillado por muchos. Después de caminar todo este arduo sendero de más de cuatro décadas, incluyendo diez terribles años de prisión injusta, me queda la gran angustia de haber sido, si es que lo fui, un ejemplo para los soldados de mi patria en los momentos más complicados de las batallas. La tristeza de que no les pude avisar a todos cuál era el enemigo más mortífero para la sufrida Colombia, y que éste no se encuentra precisamente en las selvas porque ya ha logrado ocupar posiciones estratégicas en los poderes legislativos, ejecutivo y judicial de mi querida Colombia. El más grande mérito de un soldado es alcanzar la victoria en las batallas para la salud de su patria. Llegar a la cima del objetivo sin ambicionar nada, y teniéndolo todo en la cumbre, no tener nada. Servir con honor a la nación mil veces ingrata, haber sido todo en el combate, y ahora, después de todo, solo, sin ser nada, tratar de nunca dejar huérfano el ejemplo. La grandeza de haber sido y seguir siendo, a pesar de ya no ser nada. Ya hoy, solo soy el resumen de mis batallas. Se me enseñó como comandante en los códigos del honor, que debía ir adelante sin rehusar el primer puesto en la batalla. No basta con ir con las tropas, toca ir adelante. Era más importante que los soldados vieran pelear a su líder, para imitarlo más después en el combate, que quedarse atrás para ver pelear a los subalternos. Lo más eficaz de un líder militar es mandar con ejemplo, más que con la orden. Lo que se imita, lo que se ve se imita, y así lo hice hasta hoy. Me ha quedado claro en mi vital recorrido, que solo aquellos que arriesgan su vida por ideales nobles, que dejan sus mejores años en el campo de batalla, defendiendo a la sociedad, pueden con humildad deglutir el rencor de las afrentas, de las tradiciones y de las cadenas, para entender que lo más valioso en un hombre es su honor y sus principios. Debo reconocer con humildad que todavía me estoy preparando, que tengo mucho por aprender y más trabajo por hacer, en tanto que mi única opción es seguir luchando. Me dio la oportunidad inmensa de comandar tropas en batalla, y lo hice siempre con honor. No me pesa en los años vividos como soldado, la vergüenza de un pasado cobarde o miserable. Y puedo decir que he consagrado mi vida y todas las fuerzas a lo más hermoso del mundo, defender a mi patria. Aprendí a valorar esos intangibles inmensos de la vida, el significado desgarrador de un adiós, la esperanza de un fuerte abrazo, los sufrimientos de una familia lejana, las oraciones angustiadas de una madre, el aroma de una carta escrita con amor y lágrimas, una foto bajada de tanto mirarla, el ritus de dolor de mis heridos, o el último quejido de uno de mis valientes al morir, el calor del combate, el retumbar de las explosiones, y el frío de la muerte. Es el gran patrimonio de un guerrero. La consigna de mi vida era superar los fracasos con nuevos desafíos para enterrar las derrotas, sembrando fuerza, voluntad y esperanza, y imaginando que un día, los nuevos soldados escucharon la historia y comenzaron a corjar la suya. El tránsito esperado es que un viejo soldado envaine su espada para pasar un merecido y pasado retiro. Me duele profundamente dejar a mi país en la violenta convulsión que atraviesa. Por ello, sin duda, esta despedida es un juramento renovado, porque seguiré hasta el último aliento baballando por Colombia hasta que quede mi última gota de sangre. Como soldado y como persona, testimonio mi profunda gratitud hacia Dios, hacia mi patria, a quienes serví con honor y a quienes sirvieron a mis órdenes. Duele la despedida, no por lo personal, sino por las circunstancias inexplicadas y extrañas que la enmarcaron. Ese dolor se agudiza, con la sensación amarga de que la sangre de tantos patriotas que se derramó en vano, porque la política es dinámica y solo somos cifras para una gran jugada. Las dificultades políticas, sociales, jurídicas y económicas han afectado arbitrariamente nuestro compromiso y actitud militar con la república, con la misión y con la tranquilidad de la sociedad. Los soldados siguen sosteniendo su juramento inquebrantable, pero hoy se sienten sin apoyo, sin medios, sin seguridad para ir a las batallas. Pido a Dios que pronto se ha exigido ese respaldo por todos los colombianos para que las tropas vayan a la guerra, vayan al combate contra todas las amenazas, pero con los medios y la seguridad de que no serán pasados prisioneros por cumplir su misión constitucional. Hoy, Colombia debe sobreponerse al vértigo de una prolongada y atemorizante zozobra. Se exige con prioridad un necesario cambio de actitud en lo político y un cambio de conducta en las responsabilidades del Estado. Me harán falta los toques de corneta, las situaciones de combate y ver ondeando triunfante mi bandera. Me niego a arrodillarme. Patria, honor, lealtad. Patria, jamás te fallé en el campo de batalla ni en el campo del honor. Dios salve a Colombia.